La Capilla Sixtina La Capilla Sixtina Entonces le pregunté, ¿qué te pareció? Chica Y sí, porque es una capilla, pero ¿qué te pareció? Pareció muy chica Tanto hablar de la Capilla Sixtina, la Capilla Sixtina, y era eso Y sí, es eso porque es una capilla, si no sería la Catedral Sixtina ¿Pero qué te pareció? No me gustó, es muy chica ¿Por qué me siento tan cercano a eso que le pasó a mi amigo? Mi nombre es Mirko Meysha y trabajo como músico de teatro Para quienes no lo saben, se trata de componer, organizar y decidir ¿Qué es lo que suena? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Y desde dónde suena? Todo lo que suena en un espectáculo de teatro Música, sonidos, ruidos y silencio Y aunque no lo parezca, esta anécdota tiene mucho que ver con lo que vengo descubriendo en mi profesión Yo soy italiano, cada uno tiene sus problemas Sin embargo, mis inicios con las artes escénicas fueron en Andalucía En donde estaba muy cerca del circo callejero En aquella época, mis criterios sonoros de selección y elección eran dos Me gusta, no me gusta Por ejemplo, esto No importaba cuál fuera la escena que estuviera acompañando Lo tocaba siempre Me gustaba y para mí funcionaba Para mí Todo lo que tocaba y lo que escuchaba estaba filtrado por eso Me gusta, no me gusta Me gusta, no me gusta Si pudiera sintetizar al máximo la cuestión diría lo siguiente Yo no escucho, yo me escucho Yo me escucho Todo el tiempo Esto sucede porque es muy complejo escuchar la realidad Porque no puedo evitar el proyectarme en ella Y por ende escucharme todo el tiempo Y quizá perderme todo lo otro Lo otro que también suena todo el tiempo Una vez trabajé con una directora rusa que me convocó para su espectáculo Recuerdo que estábamos en mi taller, que es como una fábrica de sonidos Llena de instrumentos y objetos sonoros Y le dije de sentarse de espalda Porque quería presentarle algunos sonidos Pero no quería que fuera condicionada por cómo se veían esos sonidos En un momento toqué estas pequeñas percusiones turcas Que usan las bailarinas en sus danzas Pero yo las toqué de una forma más pausada Para dar el tiempo de imaginar No, ese sonido no, me dijo Porque me recuerda al microondas Cuando avisa que terminó de calentar la comida Qué ignorante, pensé ¿Y sabe que se trata de un instrumento original de Y bla, bla, bla Era mi prejuicio el que me hablaba Y me impedí de escuchar lo que tan sinceramente Me estaba diciendo esa directora Quitándome la posibilidad de aceptar O de hacer algo con esa asociación entre este sonido Y el sonido del microondas ¿Entienden a lo que me refiero? No escucho, me escucho Es muy difícil escuchar la realidad A todos nos pasa Pero esto va mucho más allá de la escucha Tiene que ver con la percepción Y como esta está vinculada con nuestras creencias A ver ¿Ustedes conocen la historia de Romeo y Julieta? Seguramente Es increíble Todo el mundo conoce esa obra de Shakespeare Hace unos años que hago un experimento Con esa historia en varios países Pregunto ¿Cómo termina Romeo y Julieta? Piénsenlo No importa que la tenga leída o no Estoy seguro que la gran mayoría de ustedes Respondería que termina con la muerte De los dos enamorados Romeo encuentra a Julieta muerta Y se mata por el dolor Segundo después Julieta se despierta Que a todo esto no estaba muerta Ve a Romeo así Y se mata a su vez Un bajón Bueno Hay novedades Si bien es una tragedia No termina mal Como a la gran mayoría del planeta Tierra cree Porque la obra no es solo La historia de amor de dos jóvenes que mueren La obra cuenta de un odio De una enemistad Entre dos familias Que ya ni siquiera recuerdan el porqué De esa enemistad ¿Y qué hace Shakespeare para contarnos ese odio? Pone lo que más podría contrastarlo Dos adolescentes que se enamoran Ahí en el medio Es decir Que el precio para que termine esa enemistad Es perder las dos joyas Más preciosas de esas dos familias La obra termina cuando el padre Romeo Y el padre Julieta se encuentran Se miran Se dan la mano Y frente a los dos jóvenes muertos Ponen fin a esa enemistad Es muy, muy triste Pero termina bien No como todos creíamos Hay elementos que nos impresionan tanto Que dejan tanta huella en nosotros Que nos impiden ver O escuchar lo que sigue Funcionan como un filtro Entonces no escuchamos Nos escuchamos No miramos Nos miramos No leemos Nos leemos todo el tiempo Pocas veces hacemos el espacio La pausa Para escuchar de una forma más desafectada Tratando de sacarlos del medio Para evaluar el suceso La frase La situación en sí Para recibirla y aceptarla O por lo menos partir de ahí Para evaluar qué hacer después En una enseñanza Confucio Dijo que una persona virtuosa Cuando mira Reflexiona Se observó con claridad Cuando escucha Reflexiona Se oyó sin confusión Está en nosotros El poder De generar ese espacio De permitir esa pausa De aceptación Yo tengo varios lugares Donde trato de entrenar Esta cuestión De no percibir la realidad Solo a través de mis criterios Por ejemplo A veces nos juntamos Con un grupo de amigos Y analizamos una obra de Shakespeare Primero vemos Qué nos pasó Con la obra Y luego vemos Qué pasa en la obra Es impresionante Lo que sucede Hay páginas Que pasamos por alto Información es importante Que se nos escapan Como por ejemplo El final de Romeo y Julieta Pero hay mucha más Y todo esto Trato de llevarlo a mi cotidianidad Y también a mi oficio Ser músico de teatro Es un arte muy antiguo Tiene que ver con mirar Con aceptar Con esperar Con proponer Con acompañar Con cuidar Cada uno puede descubrir Su forma De crear ese espacio Para que nos suceda siempre Esto de no percibo Me percibo Y una vez creada Esa forma Estaría bueno Que se convierta En un hábito Para llevarlo aprendido A todos los ámbitos De nuestra vida ¿Qué estoy escuchando De lo que me están diciendo? Y de lo que no me están diciendo ¿Escucho O me escucho? Entro en la capilla sextina Y digo Pero qué chica que es O digo Es más chica De lo que pensaba Y la descubro ¿Cómo termina Roma y Julieta? ¿Qué nos hemos perdido De esta historia Tan maravillosa? Cuando escucho ¿Oigo con claridad? Muchas gracias ¡Suscríbete al canal!